Extraños casos de personas que fallecen y despiertan en sus velorios, o en la morgue. ¿Es que acaso regresaron del más allá, o nunca murieron? Este sábado, 8 de la noche, enterrado vivo, ¿existe esa posibilidad? En viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi. Por Radio Capital, tu opinión importa.